De esta forma, más de 500 soldados del batallón guardia presidencial presenciaron el homenaje y despedida de Nike y Marley. Dos perros que pertenecieron por más de ocho años a las fuerzas militares y quienes ocuparon un lugar en el corazón de cada soldado. Con nostalgia, aplausos y la banda marcial les dijeron adiós. Dos caninos que por tiempo de servicio ya les llegó su retiro, se hizo todo el procedimiento para darlos de baja porque ya cumplieron su ciclo de acompañarnos. Son dos ejemplares que el Ejército Nacional había preparado como especialistas en antiexplosivos. Fueron también condecorados por su amplio proceso en el Ejército y sobre todo por hacer parte de los más grandes operativos de la ciudad, uno de ellos la desarticulación del Bronx. Ellos apoyaron la operación cuando se hizo la incursión o la recuperación del todo el sector del Bronx, apoyaron en un tercer anillo para que hicieran las verificaciones antiexplosivos cuando se realizó el operativo. Detrás de ellos hay dos personas fundamentales, dos soldados profesionales quienes desde hace más de cuatro años están a su cargo. Aseguran que al principio acoplarse fue difícil, sin embargo el tiempo y la dedicación los convirtió en mejores amigos. Con una sonrisa en su cara y la alegría manifiestan lo que sintieron en el momento de la ceremonia. Contento porque eso demuestra que todos los años que trabajó el perrito pues se va contento porque él sabe que hicieron eso a él también. De igual forma recuerdan su participación en la intervención de la antigua olla ubicada en el centro de la ciudad, el Bronx. El procedimiento fue al comienzo pues algo riesgoso por lo que había mucho personal allá, pero gracias a Marley que formó parte principal de la operación se pudieron dar buenos resultados y incautar gran material de explosivos. Estos dos héroes de la patria ya tienen familia. En Fusagasugá los esperan con los brazos abiertos y todo el consentimiento que ellos se merecen. Por eso y por mucho más le decimos gracias por todo Nike y Marley.